No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te deje la cama atendida Los bellaqueos no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama, aquí ya pongo el ripi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirando la city Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo malgastaste intentando algo serio Ya sé que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Pero desde que me besaste A mi malicia te besaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos solo sirven pa' sin 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 Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete desnuda con mi ser, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Amo a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no Bebé Venga la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tu supiste Mi Romeo de King Con la bichota Si vienes No ¡Suscríbete al canal! 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 Y solamente te pregunto si a ti me amó Enciendo una velita en mi armario luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Y en vos Enciendo una velita en mi armario Enciendo una velita en mi armario luego rezo una oración Que eres orata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía ¿Sabías? Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Ya solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Mía, 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 mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu boda le digo a tu esposo confesar Que solo respestará la mujer que ama porque sigue siendo mía Me deseo lo mejor y el mejor soy yo, the king You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby your heart is mine And you'll love me forever Baby your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Mía, 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 mía Desbújate el vestido y brindemos por amor No busco tu pasado ni mala reputación Tu lista de amantes y aventuras No es relevante, nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra, mujer que sea santa No puedo borrar tu historia, ni quien vino antes que yo Dice el dicho que el que ríe a último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste muchos príncipes buscando amor Te rachaste sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado, que sin amor es sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Alivia la conciencia, aflójame el pantalón También tengo secretos que guardo en mi habitación De santo solo tengo el apellido Pero me siento celestial si estoy contigo No investigo biografías ni te quiero interrogar Y aunque me prestes tu diario no te dejaré de amar Los tropiezos, equivocaciones no te impiden ser dama Tú besaste muchos príncipes buscando amor Te rachaste sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado, en cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Oye, qué feeling, mami Tú besaste muchos príncipes buscando amor Te rachaste sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado, en cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo El amor, has hecho el amor Solo conmigo Ay, mami Ay, mami Solo conmigo Y me cuenta la almohada No, no, no Este es un mundo ex, king Soy el rey de las mentiras, volvería a fallar Aunque lo jure por mi vida Mis palabras no importan, ni valen, ni derrodillan a Ena Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar No, ahora que hago Ozuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso No, lo juro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel con chapeadoras Yo te amo Escúchame, esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico en tele Bebé, si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Le pido a Dios me pueda perdonar, no Quiero que te vayas, vamos a intentarlo porque nos salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Me arromen la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso gastaré Baby, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé How to do it Golden Rebix The King Gracias por ver el video. Talk to me. I don't have time for games. That's your problem. Tell me. What do you want to do? I'm asking you questions. What the fuck are you? I got what I want here. I want to hear it from you. You're going to tell me. Come on. That's me. Who are you? Hey. Who are you? Keep playing games with me. Who the fuck are you? Why are you? Who are you? My memory has preserved what the wind has been through. And I'm stuck in those times. Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras De Romeo Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia que te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora 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 Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora Más limitadora Más limitadora Más limitadora Dime, tengo unas preguntas Más limitadora Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién era así cuando yo te conocí? Tell me where she's at Que regrese mi amada porque tú no eres tú ¿Quién era así cuando yo te conocí? Señora delante Hey Romeo Olvídate de ella Lleveme al lugar por favor Otra cúpe brugal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me va a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste Nuestros niños por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Malditos sentimientos Malditos sentimientos Cantinero eche más La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina Que en esta cantina me va a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Te traicionaste, no pensaste Nuestros niños por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Dejar mi vida en un bar Mira Yo sé que Ya estoy un poco ebrio Pero el borracho Siempre Habla la verdad Tú me has traicionado Voy a tomarme 50 litros Y Romeo Junior Va a terminar siendo huerpanito Y dile a la niña Que su mamá Fue una desgracia Falta de respeto Pegaste cuernos a su papá Y bebo y bebo hasta morir 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 Agarren ese hombre No me toques No me toques No me toques No me toques Y bebo hasta morir No me toques No me toques ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Maldé y tu problema! ¡E persuade a mí! ¡Hacen tiempo a jugar! Es tu problema. Tienes tu problema. ¿Qué quieres hacer? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Está bien, Kenji! ¿Quién eres? Esta extraña que se ha apoderado de tu ser ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras De Romeo Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Y me tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? ¿Que te di ese primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento ¿Dónde yo te hice mover? Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles En el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Suspecho plagio a mi señora Mal imitadora Más imitadora Y me tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? ¿Que te di ese primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Será tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Tú me eras así cuando yo te conocí Taquina Tell me where she is at ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió Que regresa mi amada porque tú no eres tú Que regresa mi amada porque tú no eres tú Gracias.